Tengo escrito mi destino Y no caeré en el olvido Tengo cosas que decir Tengo mucho por vivir No perder el alma en el camino Te dejé sin darme cuenta Y te perdí en la tormenta No dejaré jamás Ni la marea Me arrastrará A ese lugar Tengo de nuevo un corazón Que no caduca y tiene amor Tengo tu risa y tu calor Tengo mil notas que cantar Mil historias que recordar Tengo esta vida que me dan A veces no te das cuenta Te supera la carrera Tanto falso adulador Tanto miedo de ser hoy Notas de un mañana Que no suena Te dejé sin una pena Y te perdí en la tormenta No dejaré jamás No dejaré jamás Ni la marea Me arrastrará A ese lugar Tengo de nuevo un corazón Que no caduca y tiene amor Tengo tu risa y tu calor Tengo mil notas que cantar Mil historias que recordar Tengo esta vida que me dan Tengo esta vida que me dan Tengo esta vida que me dan Oh oh oh, oh oh ohoh, oh 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 oh. Oh 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 oh.